Nosotros tuvimos una denuncia hace un año, ¿sí?, de que aparentemente todo acá estaba irregular. Sí. Algunos alumnos que fueron egresados de la facultad no pudieron recibir su título el año en que egresaron y ellos hicieron una denuncia en contra de nosotros de que acá muchas cosas han dado mal, ¿sí? Y desde entonces nos cerraron la facultad. Desde hace un año muchas personas ya egresaron de la facultad y ya no tienen título. O sea, hace un año que no nos emiten el título y nadie nos hace caso. Nadie nos hace caso. O sea, que estamos en una situación que no sabemos qué hacer. Somos estudiantes de acá. Tenemos como probar que estamos todos regulares los que estamos acá. a esperar de un milagro, por así decir, porque es muy difícil la situación. No sabemos qué hacer. No sabemos cómo será mañana y el futuro porque tenemos la preocupación y el miedo también de que nos pase lo mismo, de que no tengamos un título en mano, de que no podamos trabajar, hacer algo que venimos acá. O sea, todos salimos de nuestro país, de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestro confort, de la familia, de todo eso. Correcto. Para venir acá y estamos muy preocupados porque nadie nos mira, nadie nos hace caso, nadie nos escucha. Y lo que queremos es ser escuchados. Solo eso. Arita, yo tengo una... Que nos haga caso. Sí, te hago una pregunta, Arita. ¿Ustedes denunciaron a Alcones? No, nosotros no. Jamás. ¿Y por qué no denuncian esto a Alcones? Porque a lo mejor Alcones, o sea, por medio de los medios de comunicación, evidentemente esto se va a dar a conocer. Pero Alcones también debería enterarse por parte de OCA ustedes con una nota importante que puedan facilitarles y llevarles en mano propia dos o tres alumnas o alumnos que vayan y se presenten frente a Alcones y denunciar esto porque esto es una locura. Te pregunto, ¿esto tiene que ver con la noticia que salió la otra vez de los 8.500 más o menos personas, en este caso recibidos de la salud, que han ido a sus países a querer revalidar el título y al hacer la prueba no pudieron aprobar porque de alguna manera fracasaron con el estudio que se les brindaba aquí en el país aquellas personas que eran de otros países justamente y eligieron el nuestro para poder recibirse? ¿Tiene algo que ver con eso también? No, eso no tiene nada que ver. De hecho, quiero admitir y hablarles que el estudio de acá es buenísimo. Ah, bien. Tenemos docentes perfectos, maravillosos y no es el enseño, nada de eso. Bien. No son los estudios. Y pero entonces... Tenemos prácticas hospitalarias y todo eso, no es la cuestión de, se dice revalida. Sí, la revalida. Está, está, sí. Y no, de hecho, tenemos una tasa muy grande de aprobación. Los que estamos acá descritos y que aprobaron siempre suman más que el 50% de las personas escritas. O sea, que no es el tema del estudio, de la enseñanza, de nada. Solo es tema del título que nadie hace dos años casi que se egresaron y no tiene el título. Clarita, entonces ahí, entonces ahí hay algo que no está encuadrando, porque si ustedes se reciben, tienen la práctica, tienen todo, están aprobados para poder ejercer la profesión y no le dan el título, entonces algo hay ahí detrás que quiere decir que el CONES no aprueba esa carrera. Por la denuncia sí que nos hicieron, que fue el tema del CONES, el CONES cerró la facultad, estamos bajo, bajo oficial, documento oficial, que estamos abiertos y todo eso. Y desde el año pasado que se cerró la facultad, de hecho, que nos está pasando todo eso, porque no sabemos qué hacer, para dónde ir, qué vamos a hacer, no sabemos el guía de mañana. Gracias.